Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las ojos claras del río tocar y moja dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto mi pensamiento Esa bella melodía Como la batería Me llega el momento Como la batería Me llega el momento Este paseo es de mi otro día Este paseo es de mi otro día Pero parece de mi genito Tiene los versos bien chiquiticos Y guadíticos de melodía Tiene un menudo bien recogida Que no puede ser tu mío Y era que estaba en el río Sando el matiz de vida Y era que estaba en el río Sando el matiz de vida Ay, Martín ¿Verdad? 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 El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande ¿Verdad? 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 El sentimiento se hizo más grande Y el sentimiento se hizo más grande Cuando Martín te camina Cuando Martín te camina Cuando te sonríe la sabana Cuando Martín te camina Cuando te sonríe la sabana Y el sentimiento se hizo más grande Y el sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Gracias.